Con el ímpetu y las ganas de salir adelante, don José creó su moto Frankenstein. Luego de haber perdido ambos pies a causa de la diabetes, éste no se frenó ante la depresión y adaptó su medio de transporte para seguir con su vida. Hace 22 años, el hombre fue diagnosticado de la enfermedad que se cobraría primero su pie derecho y al tiempo después fue inevitable perder su pierna izquierda. Y fue esa situación la que motivó a la altamirense a transformar este medio de transporte. Entrevistado sobre la calle José Fortís de Domínguez, frente al parque de la colonia Serapio Venegas, a la cual llegó para recibir su apoyo alimenticio por parte del sistema DIF del municipio de Altamira, José Guadalupe Samarripa Vidales, con 60 años de edad, accedió amablemente a charlar sobre su invento que realizó hace tres años. Al no contar con sus extremidades, adaptó un bastón para poder hacer los cambios de velocidades de su motocicleta y posteriormente para poder protegerse de las inclemencias del tiempo, fue que agregó un camper de fibra de vidrio para resguardarse del sol y la lluvia. Aunado a eso, el hombre agregó un espacio a un costado para silla de ruedas y así también ir acompañado por su familia. Afirma que no vive en el desánimo por su enfermedad. Tengo lo más importante que es vida, mi familia que son mi aliento para seguir en mis sueños y proyectos de salir adelante. No se me dificulta nada, llevo mi vida de una manera normal. ¡Suscríbete al canal!